No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contar, no quería lastumar Confieso que, en la luz de tu desfile, conocí como saqué Sabes que yo no soy de amigas, pero tú estás tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importar Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Y de la mente estaba faltándonos Y si hay culpa de ti, somos los dos, pero ella no Tengo un cartón y abriendo para otro encuentro La remesión en la constitución que tenía un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca jude, no me detuve, en medio del medio pa' que me ayude Con tus malas actitudes, sin que otra mesa solicitude Y no, ella hizo lo que no hiciste No la culpa es a ella más, si por tu culpa fue el que me perdiste Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Y de la mente estaba faltándonos No sé por qué aquí somos los dos, pero ella no Perdóname Perdóname No sé lo que pasó contigo, que no te veo como más Tus manos ya me acaban frío, no tengo como calentar No siento por las piernas contigo, no quería faltar Yo sé cómo pasó, yo sé Esa distancia que teníamos Y de la mente estaba faltándonos No sé por qué aquí somos los dos, pero ella no Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Y de la mente estaba faltándonos No sé por qué aquí somos los dos, pero ella no No sé por qué aquí somos los dos, pero ella no No sé por qué aquí somos los dos